ah buenas chavales cabras pollos gallinas todo tipo de animales cuadrúpedos y de todo hoy os traigo un gameplay de show para la verdad vamos a empezar una partida nueva esto es he leído que es un juego de rol basado en los personajes de show así que a mí los juegos de rol no me gustan vamos hasta aquí una hora vamos a crearnos un muñeco de este color mismo oscurete le vamos a poner este pelo los verdes pistachos vamos a poner la camiseta verde también y los pantalones que llame la atención amarillo un ojo morado vamos a ponerle un corte en la cara gafas no sin gafas completamos no olvides llevarle una toalla bueno al menos vamos a la playa venga vamos a ver como empieza el tema la ciudad de Chorpa vendido vamos a ver quién es por aquí esto es un camión de mudanza movi bueno creo que eso es todo lo hicimos hermano, realmente nos hemos movido es un nuevo comienzo para nosotros las cosas finalmente van a ser buenas realmente creo que será mejor para él y si de verdad crees que será todo mejor para él para él se refieren a mí a mi hijo que me acabo de crea solo necesitas asegurarte de que no atraiga ninguna atención vamos a ver que tal cosa vamos a ver como está haciendo vamos a ver como está haciendo que te doblas menos que las rodillas de los muñecos de Chopin cuidado hostia hey champ como te gusta tu nueva habitación vaya cara tiene este tú sé que es un gran cambio para todos nosotros pero hijo ¿te recuerdas por qué nos hemos movido a esta pequeña ciudad? claro habla algo no recuerda no recuerda nada es bueno, es bueno que no recuerda no quiere que te recuerde no quiere que te recuerde no quiere que te recuerde mucho divertido ¿por qué vas a salir y hacer amigos? bien, vayas a salir y jugar como normal con los niños normales con los niños normales habrá que ver lo que consideran de él para que diga que los demás son normales y él quiere entonces venga vamos a la calle uno no me dice un niño nuevo en la ciudad esto tiene... vamos a ver la X para abrir puertas en contenedores activar objetos colócate frente a ellos y pulsa X esto es la pintura el P aquí hay unas cajas juguetes esto está en amarillo porque se podrá abrir ¿qué ha cogido? dinero 50 centavos de dólar o cromo de baby vamos a coger dinero vamos a cogerlo todo vamos a ver aquí nada a ver aquí la caja de juguetes que hay basura vamos a ver guarda objetos en el almacén si no quieres cargar con ellos ni tampoco venderlos selecciona un objeto de tu inventario con X y este se guardará en el almacén selecciona un objeto del almacén con X y volverá a tu inventario de acuerdo en el inventario no sé por qué no aparece nada tendría que aparecer lo que acabamos de coger el cromo y el dinero que había allí esto no corre ya mirad puñetazo se pega a ver si volvemos aquí a la mochila aquí no hay nada bueno vamos a salir a la calle para bajar aquí hay otra habitación vamos a entrar a la habitación tiene un candado no me deja entrar y en esta habitación aquí sí me deja entrar este es el baño veis lo que tiene amarillo vamos a cogerlo todo coger todo lo que tiene los pomos amarillos es que se puede abrir los cajones coger todo vamos mira el baño tiene aquí también amarillo se podrá usar ¿no? se va a cagar toma ya vaya mojón caga 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 toma si es mojón vamos a cagar otra vez vamos a cagar otra vez venga caga caga ahora vamos a darle más rápido venga el mojón del ciclo vamos ostia niño que galera del todo ostia que ha cogido el truño a ver vamos a hacerlo otra vez ya no me deja cagar más no no ya no me deja habéis visto que yo creo que ha cogido un truño ¿no? vamos esto que abre la ducha bueno le vamos a poner el piso aquí a la madre lleno de agua ¿y cómo salimos de aquí? no tengo ni... ah aquí está la puerta aquí abajo vale pensaba que estaba en un lateral vamos a seguir abajo a ver dónde nos lleva vamos a tirar aquí aquí este pomonada esto es la cocina vamos a la cocina aquí está la madre vamos a abrir el cajón este vamos a cogerlo todo también eh... mira aquí había escondido monedas si venga que voy para afuera no tiene ganas que me vaya venga come on man come on hey nigga ah mira mantiene el pulso del círculo y corre este es el padre no vaya a ganas de tener el padre pero no puedo hablar con él come on son come on son make friends venga el carajo por ahí ostia una peluca venga abre la puerta ya están encargados de una misión pulsa, cruce a la derecha para ver el registro de las misiones ok objetivo sal fuera y encuentra algún niño del que hacerte amigo vale esto es tipo móvil lo que tenía ¿no? ha sacado un móvil parece un móvil esto es nada vamos rápido mira ahí hay una mochila aquí detrás hay una mochila mira, mira, mira no no la puede coger vamos el garaje si hay alguna bicicleta o algo no, aquí no hay nada mira, por lo de azul y por las escaleras coger todo venga, vámonos no 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 vamos a pegarle yo también le quiero pegar ayúdame vamos entonces le vamos a pegar a este de la orilla de Pito vamos No es verdad, eso es malo, voy a decir a mi mamá Gracias, chico, no me acuerdo que tenía una potencia de salud Mi nombre es Butters the Merciful Vos estás en el Clemente Yo vivo justo al lado de ti, deberíamos ser amigos Claro, vamos a ser amigos Ya tenemos unos amigos, utiliza alrededor de la página de inicio para desplazarte a la pestaña de colecciones Y ver todos los amigos que has hecho Inventario, misiones, mapa, colecciones En colecciones tenemos aquí a Butters Hey chicos, hay un niño nuevo jugando vale Nueva solicitud de amigos Había dos más amigos, deberías visitar a rey y mago Venga, vamos Voy contigo Nuevo mensaje de Butters Siga Butters Vamos a entrar aquí primero No es un caldo o nada ¿Qué es Karma? So, you are the new kid Your coming was foretold by Coldwell Banker I am the Wizard King But the time for talk is not now Let me show you my kingdom Venga, vamos, enséñelo Bueno chavales, pues hasta aquí la primera parte del gameplay de Show Park Y nada, lo voy a cortar para que no se haga largo el vídeo Y ahora continuamos con la segunda parte Así que nada chavales, un saludito y recuerda, suscríbete al canal si te gustan los vídeos Dadle a like, comenta, comparte y suscríbete Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!